Lo más duro es estar lejos de la familia, de mi hijo, que eso es lo más duro. Pero también ha sido tan satisfactorio estar allá arriba, estar aprendiendo cosas nuevas. También es algo de lo que, es un trabajo de lo que siempre va a estar. Entonces por ese motivo también, por una estabilidad económica y laboral, entonces pues por eso decidí estar acá y salir adelante, terminar este ciclo y seguir mucho más, porque mis metas son llegar a un punto donde diga ya, lo logré. Que se sientan muy orgullosos de mí, mi familia, mi hijo más que todo. Y por él, por él lo hago todo y por él me esfuerzo cada día. Esos dolores que nos dan allá arriba, esos golpes, esos morados, eso es un motivo más a salir adelante y seguir aprendiendo cosas nuevas. El papá de mi hijo, él es liniero, entonces él me hablaba mucho del tema y me dijo mami, hágale que mire que es un trabajo que siempre va a durar, la electricidad es lo más bien pago y es el trabajo que más hay en Colombia y en todo el mundo, porque es así, nunca se va a acabar. Sí, entonces pues sí, ya había conocido un poquito de eso. Y ya pues ahora mucho más y más emocionada estar acá. Pues un liniero, un liniero es dar vida, dar luz a personas que no lo tienen, ¿sí? Porque a dar electricidad es lo mejor que puede haber, ¿sí? A un niño que no tenga luz y tenga un televisor para poder ver, es muy emocionante cuando uno dice, ah, tengo, porque cuando llegó la luz a mi pueblo, yo fui tan feliz cuando mi papá pudo comprar el primer bombillo y que ya los sanos con las velitas, eso fue lo más bonito que pudo haber. Entonces un liniero da vida, da vida. Estamos pues prearmando, prearmando y montando torre, tratando de pues aprender eso y enfocándonos en eso, línea también. Pues primero que todo también ha sido complicado porque muchos hombres son muy machistas, de los que dicen, no pueden, ellas no pueden porque son mujeres. Eso es algo de lo que vamos a demostrarles que no, porque las mujeres podemos todo lo que hacen ellos, ¿sí? Y a veces lo hacemos mejor porque tenemos mejores pensamientos y arreglamos mejor las cosas, ¿sí? A veces sí sufrimos un poquito de menos fuerza, pero eso, lo que no tenemos de fuerza lo tenemos de mente. Entonces, no, adelante. Y dejarles claro a muchos de los que no creen en nosotras que sí podemos, que sí podemos lograr este propósito, porque es un propósito para nosotros y muchas mujeres que también están esperando por venir acá. Yo vengo de Aguachica César, tengo 25 años y pues estoy acá porque me pareció excelente esta oportunidad y tengo familia que son linieros y pues me impulsaron a esto. Y no, pues todo me ha gustado, excelentes profesores y pues cada día aprendiendo más. Y pues me parece una excelente labor, una buena oportunidad de trabajo, pues como estabilidad, porque como tú sabes, la oportunidad afuera es muy dura. Y pues acá me parece muy excelente eso. Bueno, mi primer miedo fue subir la torre, fue tenaz y uno que me pareció más durito fue cuando me tocó caminar por la línea, que caminé un poquito, fue terrible, ha sido un reto muy difícil. Pues al principio fue duro, pues todo el mundo nos señalábamos, que no podíamos, que pero no, excelente, si se puede. O sea, sí podemos con todo esto y también es para mujeres, no solo para hombres.